Bueno, hoy día se está llevando adelante este primer juicio con estas características en la provincia de Mendoza. Hace unos instantes se eligieron los 12 ciudadanos más los 4 suplentes para llevar adelante este juicio por jurados. Y ahora ya comenzaron los alegatos de inicio de este juicio. Y vamos a escuchar a continuación a la mamá de Melody Barrera. Ella es Victoria. Le agradecemos su presencia. Gracias. Gracias a ustedes que están acá con nosotros. Victoria, un día especial para usted. Muy, muy especial. He esperado dos años y 14 días este día. Por supuesto, no contenta, no feliz. Con 13 pastillas al día para poder salir a caminar, a llegar a mi trabajo. Y llorando y extrañando a Melody. Es difícil por ahí esta pregunta, pero ¿usted nos podría contar cómo fue lo que pasó con Melody? Es que hay muchas versiones. ¿Cuál es la versión de ustedes de la querella? Recordemos que Melody fue atacada, o lo que no se discute acá, de que ella fue asesinada por Darío Chávez, quien es hoy quien está sentado en el banquillo de los acusados. Y si bien, como usted mencionaba, hay versiones de cómo se podría haber llevado adelante ese crimen, que es lo que se va a ventilar en la sala de audiencia. Por supuesto. Sí. Bueno, mira, hasta acá lo que especula nada más. Porque asesino nunca habló. Nunca dijo por qué la mató. No sé si ahora en el juicio lo va a hacer. Mañana lo vamos a encarar. Victoria, que sea un policía el que está acusado, ¿ha hecho de alguna manera más conflictivo este proceso? ¿O ha sido igual que si fuese cualquier ciudadano? No, por supuesto que ha sido más complicado. Obvio. ¿Por qué? Porque es un policía. Es un policía. Estamos haciendo presión. O sea, estamos... Hay una guerra. Victoria, preguntarte también cómo ha sido estos años el esfuerzo por la campaña para pedir justicia por Melody y cómo se han tejido estas redes nacionales también. Mira, he tenido muchísimo apoyo con los chicos del colectivo. Este... Siempre con ellos. Ellos y yo están haciendo las marchas. Hemos ido a marcha. Sí. Ya no sé cuántas marchas hemos hecho. Y bueno, siempre con ellos, con contacto, con todo eso. ¿Le acompañan funcionarios también a nivel nacional? Sí. Sí, sí, sí. ¿También del INADI? También, sí, sí, sí. Sí, sí. Realmente importante se adherió, que nunca me imaginé que lo iban a hacer porque mi hija cuando fue acribillada nadie me llamó de la justicia. Hablemos de la policía, fiscalía, nadie, nadie se comunicó conmigo, nada más que los chicos del colectivo. Victoria, el reconocimiento por el agravante de travesticidio también es un logro y es histórico en Mendoza. ¿Cómo lo vivís a esto y cómo ha sido justamente el proceso? Un orgullo. Eso va a ser un orgullo para mí, para toda la vida, que mi hija no me la mataron en vano, que ella vino como a darle eso a sus compañeras. Y eso me satisface de una manera increíble. Victoria, ¿nos puede contar cómo era Melody? Melody, mi dulce Melody, así le digo. ¿Cómo les diría? A ver, ¿qué es lo más rico para ustedes? Comerse una cucharada de dulce de leche y saborearla. Era muy dulce, vivíamos las dos solas. Tengo dos hijas más, ellas ya habían hecho su vida. Su papá también la hizo. Y nos quedamos solitas las dos, así que ella se dedicaba, ahí llegamos a un arreglo, ella se dedicaba a la casa, yo trabajaba todo el día, y ella en la casa hacía todo. Todo, todo, todo. Muy, muy graciosa, muy buena para hacer bromas, me escondía las cosas, la hacía nudo a las medias. ¿Qué expectativas tiene con este juicio por jurado? Que perfecta, o sea, a ver, que ganemos, que se haga justicia, que se haga justicia y que las chicas sean protegidas de alguna manera, con alguna ley, con algo. Porque todo lo que yo me he enterado estos dos años, todo lo que he encontrado a la chica es terrible lo que le ha pasado. Y yo me pregunto, yo no puedo ser, no puede ser que mi hija haya pasado eso también y yo nunca me enteré porque mi hija a los 16 años me dijo, mamá, yo soy una chica en el cuerpo de un varón, vestida de chica. Y yo lo acepté, lo azoté, lloré mucho porque eligió, digo, donde sufren más, sin que no donde sufren más y es verdad, perseguida por la policía y bueno, la cosa es muy larga y muy fea. ¿Había sido agredida anteriormente? ¿Ella le había contado algo, ya sea por este hombre o por otro? No, 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 no. Nunca, nunca, nunca. Ella fue muy discreta. Si fue agredida, nunca me enteré. Muchas gracias, Victoria. Estábamos escuchando a Victoria, la mamá de Melody, en este primer día de juicio que se lleva adelante aquí en el polo judicial. Recordemos que 12 ciudadanos tienen la tarea de considerar si es culpable o no Darío Chávez, quien está sentado en el banquillo de los acusados, justamente señalado de haber asesinado a Melody Barrera.